¡Suscríbete al canal! Lo oscuro y lo claro En el corazón De todas las cosas Está lo oscuro y lo claro Como tu isla y tu carne Las noches están dormidas Esperamos que no vayan a prometerme Que soy La espera Del alma La 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 No era tu pez, el cuello y el pie están corriendo a su vez Estrellas encuentro, comprende que no estás, estás solo En esta arena